¿Y ha habido detenciones? Sí, sí. ¿Sí? ¿Más o menos cuántas detenciones hay al día, por ejemplo? Pues hay días que no hay. O sea, como lo que se ha oído por faltas administrativas, así... Ajá. Como las personas que lo reportan, sí, que son conocidos, que andan ahí atracando. Y lo mismo que sí no lo reportan, pues. O a veces intentan... No lo llevan a cabo, pero ya vamos y los... Y casi por lo que denuncian acá, ¿es por qué? ¿Por robos? ¿De qué? ¿O...? Por lo que más lo reportan, por robos. ¿Robos? ¿Robos a transeúntes o casa habitación? A transeúntes. A transeúntes, ok. Bueno, estábamos de poco. O sea, no... Bueno, ha habido detestados de... En los centros comerciales, eso es lo que han comentado, los cristalazos. Ok. Porque ahí no tienen seguridad, pues, así no. Y en el caso acá, debajo del puente de Cinco Señores, ¿no hay ahí, este, actividad delictiva? Ahí lo que hacemos es evitar que estén los que andan limpiando parabrisas, porque son los que luego están, según ahí limpiando, pues son los que luego andan atracando. Entonces, lo que hacemos es retirarlos. No los detenemos, pues, también no hay motivo, pues. Le hacemos la invitación de que se retiren. Estamos en la agencia municipal de Cinco Señores, perteneciente a la ciudad de Oaxaca de Juárez, de la cual hemos recibido un sinnúmero de quejas de parte de la ciudadanía por la inseguridad que se vive. Sin embargo, las autoridades municipales hacen referencia que solamente han hecho detenciones por falta administrativa. Veamos qué opina la gente. Ciudadanos de la agencia municipal de Cinco Señores, pertenecientes al municipio de Oaxaca de Juárez, denunciaron el crecimiento de la inseguridad en la zona. Piden a las autoridades que se incremente el número de elementos de seguridad pública, además de fortalecer los rondines en el lugar y en especial por las noches. Que aquí cuando vienen los muchachos de la universidad, yo he visto que les roban sus cedulares, los persiguen. Por ejemplo, el otro día iba una muchacha, iba siguiendo al chavo que le había robado su cedular. Y luego otra vez fui por la cierre y igual también le robaron el cedular. Entonces aquí necesitamos vigilancia, pues, para que así haya más seguridad, porque así no hay seguridad. Los vecinos refirieron que los asaltos han incrementado drásticamente y que no se sienten seguros. En sí, aquí en Cinco Señores hay mucha inseguridad. Ha habido muchos robos, asaltos, de todo. Inclusive hace poco vinieron a dejar unos, quizás supieron que vinieron a dejar unos cuerpos de una persona, toda desgollada y todo. Entonces sí, necesitamos mucha seguridad aquí en Cinco Señores. Hay mucho robo, pues, más que todo. Asaltos a niñas, jóvenes, así les quitan el celular y todo eso. También refirieron que las personas que cometen delitos son gente que no es de la zona y que vienen de otros lugares. Urgieron a las instancias de seguridad pública que tomen cartas en el asunto. Pues hay inseguridad, mano. Hay bastante inseguridad, pero tenemos, este, nosotros conocemos aquí a la gente. Y la gente de aquí no es. Viene mucha gente de fuera. Vienen muchos cholos, mucha gente de otros, de otras, este, ¿cómo se dice? Agencias a hacer suspechoría aquí. Andan en motos, llegan y te, aquí en la curva de la universidad a la vuelta, van las señoras y te arrebatan el bolso nada más así y pum. O sea, y pues la verdad uno trabaja todo el día, ¿no? Para ganarse sustento y que nada más lleguen así y te, pues hasta del jalón tiran a la señora, le roban aretes. Aquí en el puente, ahí, luego pasan corriendo así, que ya le robaron el celular a uno y las señoras vienen atrás corriendo. Hay mucha inseguridad ahí en el puente, ahí deben de poner. Recordemos que este sitio se ha convertido en un foco rojo no solo por los constantes asaltos, sino además por la presencia de cuerpos desmembrados en esta importante agencia de la capital, por lo cual los habitantes se sienten intranquilos al salir a las calles y desean que la autoridad tome cartas en el asunto de manera urgente, pues refirieron que la única patrulla con la que cuenta la agencia únicamente hace rondines en la conocida zona comercial del lugar.